Estoy en la monumental Villa Guipuzcoana de Vergara, y hoy concretamente os voy a mostrar este dormitorio que pertenece a un hotel que hace 20 años unos conocidos inauguraron y que hoy, 30 años después, he vuelto a mostraros el interior decorado con piezas como esta cama, que tiene aproximadamente 150 años, este impresionante armario que tendrá aproximadamente 200 años, y os animo a que os alojéis en este lugar maravilloso. Se llama Hotel Ormazábal, en pleno casco antiguo de esta localidad, Guipuzcoana de Vergara. Y hoy me despido de vosotros, marcando el teléfono, que es un teléfono del año 1920 de Raquelita. Buenos días, sí, adiós.